Bueno gente, hola, que tal todo, espero que estéis teniendo un buen día, tarde, noche, mañana, o lo que o yo que sé, lo que sea que estéis teniendo, yo que sé. Bueno, en el día de hoy vamos a estar jugando a PUBG Mobile después de meses de la última vez que lo he jugado. Es la primera vez que lo voy a jugar en un vídeo y bueno. Bueno, vamos a ver, comprobemos qué tal sale todo, si consigo ganar al menos una partida, o por lo menos no fracasar de una manera tan horrible. Así que veremos qué tal. Y por cierto, si habéis visto en mis últimos vídeos, todos los vídeos han sido conmigo, puro inglés, inglés esto, hello, hello, pues no, 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 no. En este vídeo, cero inglés, just spanish, ok? I don't speak english, no, no english, yo, yo speak spanish, yo speak spanish. Cero inglés, hoy, spanish. Nada, pero dicha esta introducción un poco larga, empecemos literalmente estoy descalza. ¿Qué? ¿Cómo hacer? Uy, ¿qué haces Mickey Mouse en PUBG? ¿Un sorteo? Wow. Pues... Esta. Mira, la sorteo, sorteo, sorteo. Voy a muestrar todo mi dinero. Que no tengo nada, por eso. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta basura? A ver, si mi emorio no es mala, esto es parecido a Fortnite, pero para el móvil. Y... Wow. Sasuke, uy, el Sasuke. Tenemos el Sasuke 666. Muy buenas a todos. Soy Sasuke, el día de hoy vamos a estar jugando a PUBG, bueno, ya sé. Hospital Ruines, las Ruines. Vamos a hacer las Ruines. Bueno, ellos no quieren mirar Ruines. Y... ¿Hombre se ha ido? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno. Bueno. Nunca iré tan lejos. En mi equipo tengo a Otomanuals, a un árabe y a un player que la verdad, ni idea. Ni siquiera sé con qué botón se abrió las puertas. Así que voy a dar toda la vueltita. No, 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 no. No, 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 no. No empie... No, 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 no. No empiecen con los... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No van a empezar con los balazos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que se armen los balazos. Que se armen la pelea. Que se armen los cinco. ¡Balazos, venga! ¿Con quién me pego? ¿Con quién tengo que pegarme? Es que venga, con la cara estafada, que peleen con un hombre. Ya me los cargo, me los cargo, me los cargo todos. Aunque hay que hacer sigilo. Uy. ¿Se movió un ruso o de dónde es esa bandera? ¿Hola? Ay, no, el internet. Ay, no, el internet. Ay, no, el árabe. ¿Dónde está? Pero si a quién le manda el árabe... ¿Quién le manda? Es el... Adgatka. ¿Quién le manda? Ay, sí, lo siento mucho, árabe. No, lo taca-taca. No puedo saber que estás pidiendo ayuda. Lo siento mucho. Ay, pero es que... Ay, no sé. Debería ir... Uy, un... Un coche de carreras. Bueno, yo también de ir a... Yo también de ir a... A weapon. Oh, se echa el alto, ok. Sí, es como que estoy un poco lejos. Ay. Venga, por lo menos ya utiliza por los tingajos. Venga, por lo menos ya utiliza por los tingajos. ¡Uh! Qué bien. Equipadísimo. ¿Desde dónde? Oh, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Está aquí. Vale, bien. Venga, ven aquí, eh. Ya no eres tan valiente, eh. Uy, ya no eres tan valiente. Uy, ya te vi, maldito. Ya te vi, ya te vi. Ya te vi. Sufre, 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 sufre. Ay. Uy, ¿es eso lo que creo que es? Hola, guiña. Le hermosa. ¿Quisieras ser mi coche? Gracias. Bueno, a ver si sé conducir. Venga. Se nota que he tomado mis lecciones de conducción. Es verdad que no sé conducir. Al final se pudo... ¡Oh! Hermosa. Desde que te vi he caído rendida a tus pies. Por favor. Semi-moto-mami. Te necesito. Me estoy curando. Estoy arrodillándome ante ti. Por favor. Déjame... Ten... Hazme el honor... De ser mi moto. Gracias. ¡Chao! 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 ¡A su madre! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ambos con la ambota mami! ¡Ay, no! ¡No! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, monita. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi a su... A este maldito... No te preocupes, chiquibaby. No te preocupes, chiquibaby. Estoy bien. Te he protegido. Esa persona no volverá a interponerse en tres horas. ¡Porque quiero me todo! ¿Hoy? ¡Hoy no, hoy no! ¡Ah, vale, se la veis, compañero! Bueno, si os sigo sin comprender por qué les sale el humo verde ese de la mochila. No sé, no sé qué llevaban ahí, la verdad. Fuegos artificiales, maría, humo, alienígenas. ¿Qué llevan ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Venga! ¿Oltimas palabras? ¿Qué sabio? Llámenme loca, pero creo que hay una persona ahí. Llámenme loca, pero... ¡Ahí está! ¡No te descenderás de mí! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y encima una persona! Bueno, a curarse y a escapar de la tormenta pitufo. Venga, vamos, chiqui baby. ¿Cuándo? Bueno, bueno, bueno Vale, parece que ahora mismo Estamos en el campo de batalla de Vietnam O dentro de unos niños en el futuro Cuando peleen por el agua Venga, bastrumo verde Uff, el mal muerto ¿Qué? ¿Ya? ¿Es que fácil? Si te gustó el vídeo, bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final Y voy a ver estos otros vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!